El presidente de Irlanda, Daniel Higgins, acompañó este fin de semana al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y al director del SENA, Alfonso Prada, al punto transitorio de normalización de Anorí, a donde llegó la oferta de la institución. Hasta la vereda La Plancha de Anorí, en el nordeste antioqueño, llegaron los camiones y los instructores del SENA, como esperan llegar a los otros 26 puntos de concentración de las FARC. La idea es que los integrantes del grupo guerrillero puedan acceder a la formación en temas como mecánica de motos, agricultura de precisión, gestores de paz, economía solidaria y cooperativismo. Unos 100 desmovilizados del frente 36 de las FARC serán los beneficiarios de esta oferta de capacitación del SENA, que anunció una oferta específica para las víctimas y la comunidad en general, de manera que se avance en la construcción de la paz. Voceros del SENA dijeron que en Anorí serán 1.300 cupos para la formación de programas titulados y también programas complementarios.